El abogado que lo defiende, adelante Luchi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Lalo? Buen día. ¿Quién es Alejandro Mercado? Es una buena, excelente persona que ha caído en una trampa. Es un delincuente que ha ocultado esta faceta por muchos años. Era el subjefe de la policía por primera vez en la historia de Córdoba, aquí hablando con su abogado defensor, no recordamos otro caso en que un funcionario de estas características sea detenido. En principio se había hablado Lalo de que fue detenido cuando estaba en su trabajo, cuando había ido a la jefatura. Sin embargo, la situación fue así. Él se estaba levantando, estaba en su casa, en su casa particular, cuando fue allanado y ahí lo detienen. De hecho, cuando lo llevan detenido, se encuentra con otras personas y estaba de fagina. Y de esas personas que él ve que ya estaban detenidas, solamente conocía a algunos poco. Pero bueno, más detalles aquí con el doctor Justiniano Martínez, es el abogado defensor de Mercado. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Luchi. ¿Cómo está usted? ¿Quién es Alejandro Mercado? Mire, Luchi, yo lo conozco a Mercado ya hace muchos años como funcionario policial. Tenía de él la mejor impresión como hombre probo, como profesional dedicado. Y esto no era solamente una percepción mía. Esto es de la gran mayoría de los operadores judiciales, me refiero a fiscales, jueces, abogados, que están en el ambiente del foro penal, que lo conocían a Mercado por sus funciones y siempre con el mejor de los conceptos sobre él. Inclusive es más, me han llamado comisarios generales y comisarios mayores retirados, recordándome haber trabajado con Mercado años atrás y diciéndome exactamente, ratificándome este concepto de que se trata de un hombre probo, de un hombre de confianza, de un hombre y de un profesional con amor a sus funciones de policía. Por lo que, además, viendo la forma de vida de Mercado, Mercado vive en la misma casa que compró hace muchísimos años en La Calera, una casa humilde. Tiene un vehículo de modelo 2017, no de alta gama. Entonces, viendo todo esto, uno no... Y él manifiesta, cuando he hablado con él, un desconcierto absoluto. Eso. ¿Qué le dijo? ¿Qué es lo primero que le dice a usted del ex subjefe de policía cuando se entrevista con él? Que está absolutamente desconcertado, que no entiende por qué está en esta situación, que no ha cometido ningún delito, mucho menos de esta naturaleza, que a las personas que estaban detenidas cuando él llegó a la central de policía, en carácter también de detenido, y que vio ahí que estaban esperando las personas detenidas, solamente conocía a un comisario Cabrera que estaba ahí detenido, que ha sido sí subordinado de él. ¿Él entiende que el fiscal se equivoca o que el fiscal también es engañado por lo que le ocurre a él? Él presume que el fiscal tiene prueba que no la ha recabado en forma personal, sino que le ha sido traída al fiscal y que esa prueba, de alguna forma, tiene que haber sido manipulada por alguien con la intención de perjudicarlo. Pero no puede imaginar quién puede ser porque no puede ordenar esa idea. Nosotros que estamos afuera, tampoco entendemos ciertos movimientos que hay. ¿Cómo una persona tan buena, que haya manifestado a lo largo de los años con tantos prestigios, pueda ser víctima de una campaña, en todo caso, de la justicia? Además, estamos hablando del fiscal Gavier, que es una persona que también tiene su prestigio. Sin lugar a dudas, y él confía, justamente, el comisario general del mercado, confía en el propio fiscal de que cuando llegue el momento y pueda él contestar a la acusación que se hace, el propio fiscal sea quien lo exonere de esta imputación y lo sobresea. Porque, como bien lo dice usted, también el fiscal Gavier tiene una trayectoria que demuestra que se trata de un fiscal que hace su trabajo con ciencia. El general mercado tiene en este momento, bueno, además de la aflicción, imagínense todo lo que esto significa en la vida de un hombre que ha hecho una carrera destacada y que termina su carrera de esta forma, pero tiene la confianza de que desde la fiscalía se van a poder aclarar las cosas en su momento. Quiere limpiar su nombre. Bueno, doctor, le invito a colocarse los auriculares. Lalo Freire le quiere hacer una pregunta. Lalo, te escucha el doctor Martínez. Gracias. Buen día, doctor Martínez. Usted acaba de decirle recién que efectivamente el fiscal de delitos complejos Gavier goza de un prestigio en la justicia de Córdoba, avalado por casi la mayoría de los integrantes del Tribunal Superior. Y a su vez, en frente, estamos hablando de mercados. Usted dice que es una persona decente, honesta, que vive en la calera, que vive en un hogar, digamos, que es de clase media con un vehículo modelo 2017. Y que puede estar equivocado el fiscal a haber recibido información equivocada, por eso lo detiene. Ahora, el origen de esa información equivocada, ¿puede ser un enemigo acérrimo que tiene mercado en la policía que es el comisario Vietti, que trabaja, que es casi codo a codo, mano derecha del fiscal Gavier? Lalo, el comisario mayor Vietti también es un hombre de trayectoria en la policía y que yo no creo que sea una cuestión que provenga de él en forma personal. no podemos, no podemos ubicar aún quién podría haber armado esta trama en contra de mercado, pero no, de ninguna forma pensamos que pueda ser el comisario Vietti, comisario mayor Vietti, quien también tiene una trayectoria en la policía de muchos años, quien ha sido un colaborador directo del fiscal Gavier durante muchos años y no veríamos el porqué y además, le reitero, es Vietti un hombre que también ha transitado en la policía con una conducta intachable. Bien, por mi parte, gracias, doctor Martín, no sé si querés seguir vos, Luchi, con la entrevista. No, simplemente Lalo, para mencionar algo que me decía aquí el doctor Martínez, es la cantidad de llamados, telefonios, a lo largo de estos 40 años que él ha estado defendiendo, nunca le pasó lo que le estaba ocurriendo ahora, me decía, como para sustracerlo. Así es, Lalo, he recibido, he recibido llamados, pero permanente, de operadores judiciales, estoy hablando de fiscales, jueces, abogados, miembros de distintas reparticiones públicas, diciéndome que están absolutamente sorprendidos, que lo conocen a Mercado de muchos años, y que no pueden creer porque Mercado siempre ha sido un hombre, pero intachable en su actuar. Es más, me han llamado hombres retirados, con un prestigio también en la policía, como el comisario mayor Gutiérrez Martínez, no sé si lo recordás, Lalo, diciéndome que había trabajado con Mercado en juegos prohibidos allá en los años ochenta y pico, y decía, era el hombre de confianza que teníamos porque sabíamos de su conducta y de su honestidad y le podíamos encargar las misiones más delicadas. Por eso, te digo, Lalo, a ver, como estábamos hablando, el doctor Gavir también es un hombre de prestigio, no es un hombre que vaya a cometer un despropósito como es de tener un subjefe de policía sin los elementos que puedan ser necesarios. Ahora hay que ver después esas pruebas cómo han sido construidas y de qué forma se han llegado a estas conclusiones. Gracias, doctor, muy amable. Y para agregarte, Lalo, en estos días que hemos estado muy seguido en tribunales, uno tiene la posibilidad de hablar con fiscales, ¿no? Fiscales de primer nivel que están con investigaciones muy pesadas y se hablaba de mercado como mercadito. Una de las pocas personas proba, o sea, había mucha confianza y me parece a mí, hay que ver qué dice ahora la investigación de Gavir, que antes de todo esto hablaban de que mercado era una de las pocas personas que trabajaban seriamente en la policía. Eran conversaciones que salían. Ahora la justicia tendrá... Sí, Luchi, pero también esos fiscales habría que recordarle que algunas de las investigaciones que, fundamentalmente que relacionaba al poder político que instruyó mercado están fuertemente sospechadas y varios de esos fiscales tienen un grado de connivencia con el poder político que no logran explicar. También digo como para equilibrar porque tampoco es transformar en héroe, ¿no? Exactamente. No, no, no. Yo simplemente, Roberto, manifiesto conversaciones que surgieron antes de que pase todo esto que lo ponían a mercado como si fuera una persona capaz de hacer investigación. Claro, por eso, pero ahora empiezan a estar en duda algunas... No lo estoy defendiendo. Por eso digo, justamente, entiendo los argumentos de Lobado, pero hay algunas investigaciones que le encargaron al mercado que ahora comienzan a estar en duda en tribunales. Claro, puede ser, sí, sí, por eso yo digo fiscales que tienen causas realmente muy fuertes, muy fuertes que él ha trabajado, no mencionó las causas para no develar porque eso fue una charla off the record con los fiscales, no mencionó las causas pero sí, hablaban de que Mercado era una persona de confianza, pero claro, está muy bien lo que vos señalás, hay que tener en cuenta que a lo mejor esos fiscales también tenían sus propios intereses porque se habla mucho también de las internas que hay dentro de la justicia, más allá de las políticas. Así es, sí, claro. Dando nombres y apellidos, Roberto, ayúdame, entre los más sorprendidos por la detención de Mercado está el fiscal Caro y el fiscal Garzón. Sí, sí, ayer justamente lo mencionábamos dos de los que más trabajaban con Mercado. Sí. Gracias, Luchi. Gracias, Luchi. En este momento volvemos ahí con vos. Hasta luego.